5 cosas que debes saber de la actualidad en el mundo Recopilación CNN en Español Número 1 Irán lanza misiles a bases con tropas de Estados Unidos en Irak Irán lanzó más de una docena de misiles a dos bases iraquíes que alogan tropas estadounidenses en lo que parece ser una represaria por el ataque aéreo estadounidense que mató a un general iraní la semana pasada Hasta el momento no se reportan fallecidos Número 2 Mueren todas las personas del avión Boeing 737 que se estrelló cerca del aeropuerto Imam Khomeini en Teherán Un avión ucraniano se estrelló cerca del aeropuerto iraní en Teherán La madrugada del miércoles, hora local de Irán Según la agencia de noticias semioficial iraní El Boeing 737 perteneciente a Ukrainian Airlines tenía 176 ocupantes y tripulantes a bordo y se estrelló poco después del despegue debido a dificultades técnicas Los informes preliminares sugieren que el avión estaba en camino a Kiev Todos los pasajeros y miembros de la tripulación a bordo del vuelo perecieron Juan Guaidó recupera el control de la presidencia de la Asamblea Nacional de Venezuela Juan Guaidó recuperó el control de la Asamblea Nacional de Venezuela y asumió un segundo mandato como presidente de la Cámara este martes Guaidó, cuya entrada al Palacio Legislativo había sido bloqueada inicialmente por la Guardia Nacional y la Policía, se abrió paso junto con otros legisladores de la oposición que habían sido bloqueados Guaidó, que también ha sido reconocido como presidente interino del país por más de 50 países incluido Estados Unidos El secretario de Estados Unidos, May Pompeo, felicitó a Guaidó el martes por su reelección y reiteró el apoyo de Estados Unidos para él como presidente interino de Venezuela La devastación de los incendios en Australia Unos 2.700 bomberos luchaban contra los incendios hasta el domingo Tres murieron La Fuerza de Defensa de Australia dijo el domingo que había llamado a 3.000 elementos de reserva del ejército y a otros efectivos para ayudar a combatir las llamas Hasta el lunes había alrededor de 136 incendios en Nueva Gales del Sur De esos, 69 no están contenidos Según informó el lunes el Servicio de Bomberos Rurales de Nueva Gales del Sur Las autoridades de Australia dicen que los siniestros han dejado un saldo de al menos 24 personas fallecidas y cerca de 480 millones de animales solo en Nueva Gales del Sur Según estimado el profesor Chris Stigman de la Universidad de Sydney Número 5 Misterioso virus enciende las alarmas en China Un misterioso virus supone a la gente nerviosa en China y el resto de Asia Las autoridades de salud todavía no han podido identificarlo Aunque descartan que se trate del retorno del mortal síndrome respiratorio agudo grave Conocido también como SARS Por sus siglas en inglés Una neumonía china Hasta aquí 5 cosas que debes saber de la actualidad mundial Puente y redacción CNN en español Quien les habló Paula Morao Hasta la próxima ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!